Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez, como dice el título, voy a enseñarles a cómo jugar o cómo tener partiditas dentro de Mobile Legends sin necesidad de conectarse a Internet. Tal vez muchos de ustedes en el trabajo, o en el colegio o en la universidad, tenían muchos largos trechos desde la universidad hasta la casa, o de la casa a la universidad o para cualquier momento en el cual ustedes no quieran gastar datos, hay una forma en la cual ustedes pueden jugar a Mobile Legends sin necesidad de gastar paquetes de Internet, sin necesidad de estar conectado a una red Wi-Fi, sin tampoco necesidad de usar los datos móviles del teléfono etcétera. Pueden jugarlo enteramente sin conexión a ninguna red. Así que en este videíto voy a explicarles cómo pueden hacerlo para que pueda pasar un mejor rato y también sepan algunos de esos truquillos que andan por ahí un poco ocultos dentro de este mundo de Mundoom de Mobile Legends. Bueno, voy a empezar a explicarles por qué Mobile Legends es que pesa tanto. Tal vez muchas veces se lo han preguntado y la respuesta también responde a la primera pregunta de cómo jugar Mobile Legends sin conexión a Internet. La verdad es que estos 3 GB que pesa el juego en sí en su totalidad, con todos los paquetes descargados con todos los recursos, son la plataforma en sí donde se establece la conexión de red. O sea el juego que ustedes tienen en su teléfono es el que se ve ensamblar con los servidores en distintas partes del mundo para poder jugar partidas online de Mobile Legends. Sin embargo nosotros tenemos la base, el corazón del juego en nuestro teléfono y a eso podemos sacarle el juguito por así decirlo. Así que lo que tenemos que hacer si es que queremos jugar sin Internet más que todo es primero ingresar a esta pantalla, la pantalla común de Mobile Legends que tenemos aquí, con los datos activados. Como pueden ver ahorita yo estoy con el Wi-Fi activado, no sé si lo puedan ver. Ahí ya estoy con el Wi-Fi activado. Entonces he entrado a Mobile Legends y ahorita va bien el juego. Si ahorita yo lo quitara el juego se va a parar. Entonces ahorita no lo quito. ¿Cuándo lo vamos a quitar? Bueno, más que todo es sencillo. Vamos a ir a partida personalizada. Vamos a poner en modo práctica y obviamente nos va a cargar un poco y vamos a elegir cualquier airway. Digamos voy a elegir a Kadita y este vamos a elegir al oponente que debería ser Popoli Koopa y le ponemos empezar. Aquí en este punto cuando estamos empezando ya nosotros podemos agarrar y quitarle la conexión a Internet. Le quitamos la conexión. Ya no tengo ninguna conexión a Wi-Fi, no tengo datos móviles. Estoy en modo avión para que vean que no es fake. Estoy en modo jet, modo cohete, como quieran llamarlo. Pero están viendo que sigue cargando la partida. Yo sigo entrando a la partida con Popoli Koopa, o sea, no hay ningún problema, junto con Kadita. Entonces va a seguir cargando la partida. Como ven está cargando 74%, 75%, abajo Popoli está en 55%. Entonces va a seguir cargando la partida. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa con el juego que no detecta el cambio de red? Como les dije, ese almacenamiento de 3 GB que ocupa el juego es el corazón de todo el interfaz que hay. Entonces ese corazón aún puede ejecutar procesos simples que no demanden cambios dentro de las estadísticas de los servidores de Mobile Legends. Porque cuando uno juega partidas clasificatorias, cambian las estadísticas, cambian tus estrellas, cambian obviamente el posicionamiento, hay interacciones de servidores. En cambio, cuando estamos jugando aquí contra bots, obviamente practicando, no hay ninguno de esos cambios. No involucra ningún cambio de red, tampoco ningún cambio de servidor, tampoco ningún otro cambio masivo que pueda haber. Así que creo que este es el modo más efectivo también para practicar dentro de Mobile Legends y como pueden ver, puedo jugar sin ningún problema. No tengo lag y increíblemente tengo a 60 MS la conexión porque obviamente estoy sin internet y pueden verlo. O sea, estoy en modo avión, no tengo ninguna conexión a red y puedo jugarlo tranquilamente. Obviamente este es un modo ideal para poder practicar con un Ergüe nuevo si es que ustedes, digamos, están yendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la universidad. Pueden estar un ratito en el bus, en la combi, en el carro, como sea. Pueden estar jugando de esta forma y aparte de ahorrarles los datos móviles, también les ahorra la batería. Porque este modo de juego tampoco gasta mucha batería y aparte aquí pueden probar builds, pueden poner bots. Por ejemplo, voy a traer aquí a Kadita un ratito. Digamos, ponemos un bot de daño. Podemos estar practicando con una build. Digamos que quiero que Kadita, no sé, se me ocurre ya. Mañana voy a jugar con Kadita tirador. Vengo aquí, le aumento orito, lo saco esto, vengo aquí en ataque y yo qué sé. Pues le compro esto, le compro esto, le puedo comprar esto, a ver qué sucede, a ver qué pex. Entonces empiezo a atacar y vean qué ataca. Uy, no le hace mal de tirador, ¿eh? No le hace mal de tirador, ahora que voy dándome cuenta. Pero bueno, ese no es el punto del video. El punto es que ustedes puedan entrar a esta forma de juego de Mobile Legends y puedan también disfrutarlas sin necesidad de tener una conexión a internet. Aquí pueden practicar sus builds, pueden practicar sus estrategias. Sobre todo es muy bueno para practicar con Fanny. Digamos que quieren ser Main Fanny, tienen que practicar como unas 50 partidas, entonces van entrando aquí poquito a poquito y ya no pierden estrellas, no les va a dar lag y si digamos pasa alguna cosa extra que lo típico, por ejemplo, alguien les llama y están jugando en tiempo real, aquí ya no les van a reportar ni a FK ni nada porque si salen de acá no hay ningún reporte, están jugando ustedes solos con los bots. Así que esta es una forma que quería compartir con ustedes de cómo pueden jugar Mobile Legends sin necesidad de una conexión a internet. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado. Soy Leo y nos vemos en un siguiente video para el canal. Hasta la próxima. Ay, Carita también la hace de tirador, eh. Uy, Carita la hace de tirador. Sí, la hace de tirador. ¡Adiós! ¡Adiós!